los pies color rojo contra guerreras color azul que pasó allí y 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 yo creo que sí algo así se ve y 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